Bueno, y también han inaugurado moderna planta para procesar cafés en Teupacenti, El Paraíso. Esto es bueno para Honduras. Así es, a esto le ha dado cobertura a nuestro compañero Julio Ruiz, don Eduardo, del Grupo Fortuna. Han anunciado ya que, y ha inaugurado ya su planta procesadora de cafés especiales, la cual pondrá a disposición de los productores del grano, todo un gran centro de innovación biotecnológico en la comunidad de Teupacenti, en El Paraíso. La planta procesará cafés especiales, bioactivos y también cultivos microbiológicos. En la inauguración estuvo presente el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, autoridades del sector cafetalero y productores de la zona, que serán beneficiados al mejorar los procesos. El centro es el primero de la región, contará con las tecnologías de punta en fermentación, oxidación, deshidratación y envasado al vacío, lo que garantiza de esta manera la extracción y conservación de las propiedades del café. Bien, importante proyecto.